¿Cómo me les va? Mire, yo soy Eliodoro, y el otro día estaba hablando con mi compadre Alberto, me ha preguntado que era el avijeato, y eso es que le roben a uno el ganado o los animales domésticos, principalmente caballos y vacas, aunque también se da como con los ovinos. Así que si usted ha sido víctima de avijeato, haga el conteo de su ganado mínimo tres veces al día, no deje su ganado cerca de vías principales ni fuera de su finca o parcela, tenga a la mano los números telefónicos del comandante de estación de policía y del de la patrulla del cuadrante, en horas nocturnas informe cualquier tipo de hecho extraño o sospechoso, restrinja el paso de personas extrañas por su propiedad, no compre ni venda ganado a personas extrañas, y si lo hace, exija siempre el documento que acredite la venta, revise continuamente su cerca y haga las reparaciones necesarias, verificando el estado de los cilinderos vecinos. En la tarde encierre su ganado en un corral donde pueda tener control. La convivencia y seguridad ciudadana en el campo también es compromiso de todos. Policía Nacional, por una Colombia segura y en paz.